Aquí tenemos a mi jefe Paz recogiendo las paletas De toda la bola de cabrones de chóferes Míralo A la verga A la verga Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Oh Dios Ahí está mi primo Primo ¿Tienes paletas primo? Las paletas Papá, Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué onda? ¿Aquí está el reportero o qué onda? Simón primo, estamos aquí Chequeando a que no dejen Las paletas, los drivers El que deje paletas le vamos a dar bonos Ok Próximo año le vamos a dar un reconocimiento Porque recoge Las cajas extras Ya me dijo Paolo Cálmate Ahí está Vali Feliz Navidad Déjame salir Dale muñecón Chilango Ahí estamos Mira Paletas afuera Una paleta vale, dejaron los cabrones allá 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 Lo estoy grabando para que mi copa extrañito lo vire todo el pedo Para que te den aquí un dólar de aumento Ves erio de trabajo Jajaja Bueno Mira mi copa durmiendo a gusto ahí No apagando luz Esto lo vamos a reportar A la compañía Vali El chilango ya acabó más de una hora wey, mira Yo soy fiel a mi señora wey El camarada este acabó como una hora viejo, le dimos los emboces Compañero No puedo tomar Ya le guste Ya vino dos veces Vali Ya vete Vali Ya llamaron de Terranea Vali Ya llamaron hace como 20 minutos Ah eres policía Súbale hija sinadera Súbale Que navidad A ver Paz No no Mira 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 su perro madre Mira su perro madre Un palota rojo pequeño 9.50 Llamen a la grúa viejo Llamen a la grúa viejo O la tiquetera La tiquetera No No Es de esto Es de esto Que es un Yari Fue el que me golpeó a mi creo Piquetera 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 No mames Y le pardo hechizala de vuelta a la tofuna Feliz Navidad muñoz Ok tengo 10 puñales Es gotito Oh yes All right Oh Rogelio Hi Rogelio Succa 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 Succa? Succa? Oh my God See me gay Alright Hi RC vs Hita Eh Es de luz Yes Si Llega Ah Ah No, 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 no. No, 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 no.